Cuando yo iba a la cancha, cuando era chico, se decía en la tribuna y en la radio Queen o Winger, Insider, porque nadie pronuncia el Insider, Center Forward, Gold Keeper, en la radio, y Coach, Coach, que cambió eso, fue el dominio de la radio privadaria, por José María Munoz, que hizo una campaña en la que él parecía un extranjero porque españolizante decía volante a lo que era half. Y ahora, eso ha cambiado y pocas cosas que se lo vivieron, córner, más que estilo de esquina. Entonces hay un tema mediático muy importante sobre el lenguaje que nosotros tenemos que manejar. Pero más importante me parece, porque la campaña se va a hacer, nos va a superar, estamos dentro de ella, o deceremos relineamientos fundamentales, etc. Que nosotros podamos pensar y discutir, en carta abierta, temas centrales de nuestro mundo. Ese tema central de nuestro mundo nos hace ver, por ejemplo, esta conferencia del G20, donde participa el presidente de la nación, utilizando un lugar que consiguió el anterior gobierno. Y nos muestra un mundo capitalista, absolutamente hegemólico, con situaciones peculiares, como la de China, que desarrolla un extraordinario capitalismo dirigido por el Partido Comunista, vertical y único. O Rusia, con un populismo de la iglesia ortodoxa, ambos, por supuesto, detestados por los poderes noratlánticos. Pero eso se ha establecido un dominio tan brutal en el mundo, que nosotros deberíamos discutir esto. Desde la caída del campo socialista, la modificación ha sido tan brutal, tan notable, que no hay alternativas que levanten eso. Y hasta los conceptos nacionales populares son arrollados. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que emplear firmemente el tema del sistema. Guillermo Vieira planteó algo de esto. Es decir, acá hay un sistema que maneja intereses. Y eso es lo que se impone. No la definición individualista y moralística de la corrupción. Eso es un tema absolutamente central. Y aunque estemos en contra de la marea, hay que hacerlo. Porque si no, subémonos a un curso de Durán Barba o asumamos el neoliberalismo que plantean las fuerzas capitalistas en el G20. Hoy el diario Clarín publica un largo reportaje a Gordon Brown, el primer ministro británico de la sociedad Tony Blair, y que era tan neoliberal como él, que se ha convertido en un personaje de la reforma de la educación, de la educación globalizada. Y habla con enorme interés, de interés de Macri, que habló en la conferencia de esto, para que la próxima conferencia del G20 plantee eso. Eso ya está funcionando en la Argentina y funciona en el mundo. Es otro negocio capitalista. Las pruebas PISA que son de la compañía británica que es del grupo The Economist, entre otros elementos. Entonces nosotros tenemos que plantearnos este tema del sistema y qué alternativa hay frente a esto. Si la democracia ampliada, que alguien pensó, si el socialismo del siglo XXI, pero plantearlo de una manera muy sólida. Y también defender claramente, oponernos a este manejo de la corrupción que lleva a la exasperación absurda del tema de los jueces. Hoy el título principal de Clarín es salvavidas para venir y el juez rechazó su desafuera y detención. Y no es la presidenta de justicia legítima, es todo lo contrario ese juez. Todo lo contrario. Seguramente lo hizo porque se enojó con el fiscal que quiere hacer la jugada, y hacerlo bien en el tiempo que él quiera, el fiscal. Y el juez le dijo que no. Entonces ha hecho que dar un ridículo a esa mayoría de la Cámara de Diputados que planteó un tema que deberíamos terminarse. Dijo acá, hay que volver a decirlo, los fueros son de la Cámara, para proteger la representación popular. Si alguien, si un diputado va preso ahora y no renuncia, no puede ser reemplazado porque no hay posibilidad de utilizar suplentes. Entonces intentamos el funcionamiento del sistema político, si no lo vamos a andar. Y la corrupción de la Cámara de Senadores es la manifestación clara del ejercicio de la presidencia como monarquía en la Argentina, desde que lo entendió así al Berri, y que ejerce un poder sobre las provincias que no importa quién gobierne. Al gobernador del Chaco le importa que al gobierno le pase los mil millones que necesita para hacer funcionar el presupuesto y por eso le va a votar cosas horribles. Y al revés, si fuera un gobernador radical, mandaría a sus senadores a votar lo que ese poder central en manos nuestra plantearía. Yo sé que ahí hay que hacer una modificación muy profunda que es económica, que es cultural y que es del sistema político que implica una reforma constitucional no para culturalmente agregarle otro periodo al presidente, sino para lograr instrumentos de democratización importantes para no tener dos cámaras que no tienen ningún sentido, para transformar el Poder Judicial que podemos hacerlo, comenzar a hacerlo y debimos comenzar a hacerlo con la ampliación de la Corte Suprema y no con un intento, digamos, radicalizado que fue barbido rápidamente por un Poder Judicial que está sometido a la Corte. Entonces creo que ahí tenemos que pensar a fondo lo colectivo, tenemos que pensar a fondo que tenemos que rescatar la noción de partido político con el criterio movimentista, con el criterio democrático y con un criterio de discusión y de elaboración. Y de producción de ideas que vayan contra la corriente. Si nosotros no planteamos en los medios posiciones diferentes, esas posiciones nunca van a estar en discusión en la sociedad. Y si creemos que nunca las vamos a poder plantear porque el dominio dominoso de los grupos monopólicos ejercen una posición tal que no nos podemos mover, entonces vayamos a esa casa. Yo creo que nosotros tenemos que levantar esas fuerzas de los partidos, debemos recuperar por la democratización sindical los sindicatos, debemos integrar todas las organizaciones de sectores culturales y de género para conducir una política, para plantear debates, para escuchar a la gente, pero no por el coaching de una campaña, que ahora la cambiamos porque Durán Barba funciona y tenemos un Durán Barba bien. Si no porque necesitamos plantear nuevas ideas, necesitamos poner la agenda nosotros, luchemos por poner esa agenda, luchemos claramente por ponerla y no nos subordinemos a este tema. Todos los elementos técnicos, del libro de Durán Barba, los grupos en donde se examina el pensamiento de la gente, todos son elementos técnicos que nos permiten ver en dónde está parado o a dónde parece dirigirse la opinión pública por una, digamos, correlación de fuerzas o sentidos de época. Y ahí lo que tenemos que pensar nosotros es cómo lo nuestro entra dentro de eso, el 10% en contra del 90%. Por supuesto con inteligencia, no vamos a hacerlo con los que son lideros de ese pensamiento que dijo hay que introducirle la conciencia de clase porque si no estos animales no saben para dónde ir. Hay una función pedagógica y hay una función de representación. Hay planteos de nuevas ideas y por supuesto de desarrollo y arbucia política de inteligencia. Pero nosotros también en este debate sobre el sistema y luego corrupción, nosotros debemos decir cosas muy sencillas, no se falta por las 40 leyes. Con las leyes que estaban vigentes funcionaban las cosas bien, salvo cuando el dominio del gran capital que se pasan todas esas leyes por donde sabemos, nos hace o una posición monopólica, o una posición dominante, o la cartelización de las licitaciones públicas que ya ha sido puesta muchas veces aquí. Eso nosotros tenemos que pensarlo, discutirlo, escribirlo y disfrutirlo. Y que finalmente podamos plantear que eso es un elemento constitutivo del sistema y que elementos de corrupción son mucho menores. Y es a veces violar una ley que puso un capitalista con los 100 millones o 40 millones o 1000 millones o 100 pesos debajo de la mesa. Pero el tema central es esa estructura capitalista que está bajo la forma de la financiarización en un mundo caotizado, con enfrentamientos que no pueden llevar a la guerra nuclear, con componentes religiosos impresionantes que se cruzan en todo esto. Por ejemplo, el debate entre Qatar y Arabia Saudita, en dos países que son sunitas y que además tienen la misma tradición salafista, muy reaccional y sin embargo hay conflicto. Por eso el conflicto en nuestra época es complejo. Expliquemos la complejidad del conflicto y no nos paremos solamente de decir bueno, qué perdimos, qué dejamos de ganar. Uno de esos elementos tiene que estar presente, pero nosotros tenemos que ir a plantear el fondo de las cosas. Eso lleva tiempo y después el cambio se da también por oportunidades políticas que no son plenamente anticipadas. Diría un amigo nuestro, a ver si sabemos que Lenin se amigó de la revolución rusa. Cuando empezó la revolución, Lenin hubiera necesitado el teléfono, digamos, el teléfono celular con la televisada, se enteró bastante tarde y no podía hacerlo. ¿Qué iba a hacer? Lo que dijo es, esto es una revolución, vamos para allá. Entonces, luchemos sin tener ese complejo de minoría, pero sin tener el problema de que una minoría piensa y discute. Sabe hasta dónde avanza, pero no renuncia al pensamiento y no renuncia al debate democrático. Gracias.